Un buen amigo y como decimos quizá el tipo que más trabaja en televisión Uno de ellos, sí, Martina Klein, bueno ella es en publicidad Martina Klein sería en Sports, Matías Prats estaría también ahí en ese top Y luego ya viene seguro Arturo Valls ¡Adelante por favor! ¡Matiñito! 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 ¡Qué alegría! ¡Matiñito! Por favor, este es su sitio ¡Qué alegría, de verdad! Pues es mutua, te lo voy a decir Es mutua y te lo agradezco muy sinceramente, Arturo Gracias No te rías Tira una cara, Arturo, como si todo le importara dos pepinos Mira, todo me resbala ¡Ah, toma! La primera, la primera Todo me resbala ¡Ahora caigo! Mira, he hecho desplaz Ahora, tío Bueno, es una broma, pero no tanto Es decir, tú todo el día trabajas Hay que explicar un poco esto, ¿no? O sea, toda la semana trabajas Más o menos Pero sales mucho, Arturo No lo digo con desdén Pero de noche dices Ah, sí, eso te iba a decir Sales mucho por televisión Salgo mucho por televisión ¿Eres consciente de eso? Sí, sí, sí ¿Y bien? De momento, bien Esta etapa hay que aprovecharla Sí, ya sabes, mañana No sé Mira, Mayra Gómez, ¿qué? Por ejemplo Claro, qué ejemplo Qué duro, ¿no? Qué duro ese ejemplo Pero bueno, en fin No, no Quiero decir que, en fin Que sí, que lo estoy disfrutando Y sobre todo El privilegio es hacer cosas que te molan Porque no siempre pasa Ya, ya, ya Mira Mariano Rajoy Mira Mariano Rajoy Mira Mariano Rajoy En los que os permitís incluso Desmontarlos, jugar con ellos O sea, que no son los concursos de antes De su hombre serio que salía Bueno, más o menos serio Tu serio no ha sido nunca en tu vida No puedo, no puedo Además, que es como un vicio Yo a veces empiezo En la hora que hago, por ejemplo Digo, venga Voy a hacer un poquito El presentador, una cosita ahí Venga, siguiente pregunta Correcto, tal Y ya llega un momento que digo ¡Y no puedo! ¡Vamos a cantar o algo! Te quema, te quema Se me va, se me va Me pasa, pero ahora, por ejemplo Mi mujer está diciendo Ponte serio Ponte serio Ponte normal Pues sí, un poquito de elegancia No puedo Es que normal es muy aburrido también Yo que sé Bueno, que sepas Que sepas, Arturo Que hoy te has coronado un poquito Te vas coronando relativamente De una manera bastante frecuente Pero hoy En el Ahora Caigo Hemos vivido esto Han hecho Ahora Caigo el musical Sí, es así Hola, amiga Ya estoy aquí Os preguntaréis ¿Qué hago que tanto así? El programa de hoy Es muy especial Ahora Caigo El musical ¡Vamos! 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 El musical ¡Vamos! Ahí está Ahora Caigo el musical Bueno, bueno Pero... ¿Tú? ¿Cómo... ¿Cómo puede ser Que no te llamaran Para el anuncio De la lotería? ¡Ja, ja! O dijiste tú que no O dijiste... ¿No? ¿No te ves tú ahí? Sí Antes del... ¡Ja, ja, 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 ja! Sí Y sobre todo Pues también porque La niña Pastorit A lo mejor Tampoco... Tampoco se notaba mucho Tampoco se notaba mucho Oye, ya que estamos aquí Unos amigos Habremos un momento Del anuncio de la lotería Sé que no va con tu Negociado Pero ¿No estáis de acuerdo En que querían hacer una campaña Y les ha salido un gag? Sí Totalmente No, que eso no es fácil A veces quieres hacer un gag Y te sale una campaña ¡Ja, ja, ja, ja! Pero es poner... Yo ya fui al cine Lo ponen y ja, 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 ja Pero con el... Con el abeto solo ya, ¿eh? Sí, ¿no? La musiquita Y el abeto girando Y la gente ya Ja, 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 ja Porque te lo ves venir Invitan a... Invita a la parodia, ¿no? Acababa en el spot Y ya veías tú Como una invitación a la parodia Eso lo invita Sino que ha multiplicado Las parodias por las redes Increíble Bueno, Bob está cada día Con mil versiones Sí, sí, sí Que ya no ponemos Porque las tenéis todas Sí, 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 claro Alucinante Nosotros que trabajamos el humor Fíjate Y nos... ¿Cómo nos lo han colado ahí? Bueno, probaste en tu cara Me suena Pero no, ganaste Yo ahí... Lo pasé muy mal Porque, joder Ya sabes que te aprecio Y dije, ¿cómo puedes ser? Y total roco Ya ves tú, roco Ya Qué mitad roco Y mira que tú estuviste bien Con tu... Con tu aparición De Miley Cyrus Sí Eso... ¿Cómo lo recuerdas? Esto ya fue posterior Esto ya fue después De la segunda edición Sí Primero fue Rihanna, ¿no? Claro Rihanna Shakiras Ya al borde del divorcio Ya mi mujer En casa ya problemas Hay alguien en ese equipo Que va por ti, ¿no? Bueno Pero si lo peor de todo Es que lo propongo yo, Andreu Que esto es lo peor Sí Esto es lo peor Que la gente dice Lo que te hace Bueno, lo propongo yo Ya sabes El pulsador Esas cositas Y entonces me invitan a volver Me invitan O sea, me proponen volver Y claro, dices ¿Con qué vuelvo? ¿Qué voy a hacer? Más arriba De Rihanna Javier Crai, por ejemplo Claro Pablo Alborán No, sería en otro extremo Tenía que volver con una cosa así Volvió con esto Miren, miren Ahí está Ahí está Se te ve cómodo Se te va bien Ahora viene un tramo En el que lames el micrófono Mi pregunta es ¿Qué estudiaste? ¿Qué está pasando? ¿Tú qué estudiaste Para llegar a la televisión? Me interesa de verdad Estudié periodismo ¿Y qué ha pasado? Se me fue de las manos Se me fue de las manos Me gustaba la comunicación Me gustaba el show Trabajaste de periodista ¿Qué ha pasado? Ah, que está Miley ahí Ah, claro Es que, perdona Con esta imagen No se puede hablar Claro, claro, claro Distraga Fumando ahí Vale Se fumó el micrófono Bueno, fumando Bueno Digamos fumando ¿Eres consciente Cuando estás haciendo eso? No, no Lo ves luego, ¿no? Lo veo luego Te lleva la propia Miley, ¿no? Sí Sí Hombre, esto es un problema Tu cara me suena Que yo empecé jugando Esto empiezas a jugar Y qué divertido Tu cara me suena Pero llega un momento Que la gente te va presionando Creas una expectativa Y yo llevo un momento Que quería ser Shakira Sí Y ahí es un momento Ya que dices Mal, mal Porque que lo quieres O sea, ya en plan Estaliznacki ¿Llegaste a ver a Piqué Como alguien atractivo? Sí, claro No, pues digo Hombre Te metes en el personaje Claro, claro Igual cruzas unas líneas rojas Claro Que, que, que Pues llevado por tu propio personaje Llegué a pensar en el Piqué Ya Vale, vale Es un tío majo Por otro lado Sí, hombre Sí, sí Por cierto Dime, Bob Sí, sí, Andreu No, viendo a Miley Que sepáis que este vídeo Que, esta imitación de Arturo De Miley En YouTube Sí, sí En apenas dos semanas Lleva 3 millones Casi 900 mil Revisitas 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 Es una locura De eso O sea Bueno Ahora vamos a quedar un poco antiguos Pero cuando empezamos La televisión no era así No Se hacía, se vivía Se disfrutaba Y se recordaba Sí, sí Pero ahora no Así que viva ¿Tú has pensado que de todas esas visitas A lo mejor hay alguien que utiliza el vídeo para Lo que Para lo que hace Venga hombre, va Va, por favor Para lo que hace Berto Para lo que hace Berto Espero que no Espero que no Algún amigo Te ha dicho Oye a las 7 de la mañana Unas cuantas copas En un momento Puedes venir a buscarme así Arturo Exacto Bueno, bueno En fin Y tu familia bien Por eso, ¿no? No, no Hay un chiquillo Que necesita Un psicología infantil ya Es verdad Mira, el otro día hablábamos de esto con Joaquín Reyes Tocamos ese tema Y él lo relativiza mucho Dice que ya le contará Las pelucas y las cosas Que cuando sea el momento ya le contará Ese momento llegará Papá Papá Papá, ¿tú qué? Es que no te voy a preguntar Yo voy diciendo que es la prima de papá Pero no... ¿La prima de papá? Sí, una amiga de papá No se parece No, no soy yo, cariño No soy yo De verdad Oye, ¿tú te acuerdas de Splash? El programa ese De los bañadores De los trampolines Y trampolines Que viene también Sí, sí Bueno, bueno Vamos a ver un fragmento Venga, mirad, mirad Madre Soy el pez gordo Soy el rey del acuario ¿Qué es el palete? ¿Qué es el palete? ¿Qué es el palete? Mira, mira, mira ¿Cómo son los equipos Que fabrican esos programas? Son gente que cena fuerte, ¿no? Los cabrones Sí, claro Porque claro Hay un tío que dice Yo me imagino a palete En una barquita de goma Ahí cantando Pues mira, amigos de los que se inventaron El de la Navidad Tenía que decir Tenía que decir Sí, sí, sí Algo así De todas formas En Me resbala Estáis haciendo muchos juegos De improvisación Y muchos juegos también De caídas Que es lo que hay mucho Aquí el escenario No lo tenemos inclinado Porque no lo tenemos Pero podíamos hacer Un pequeño juego de improvisación Vale, sí Vamos a ir Pero antes te digo Vamos a ver un momento De Me resbala Qué trompazo Se pega la gente El Rey Juan Carlos Fan número uno De Me resbala ¿Sí o no? Claro, claro Ya lo era de Laura Caigo Pero ya Me resbala Dicho No, no Me resbala Mira Me resbala Tengo descargas eléctricas ¿Ha dicho ruedas? Te ha encantado Tengo Djokis Fama la baba La última vez viniste sin protección Y me acuerdo Me acuerdo La prueba estrella Que es escenario inclinado Bueno Está cayendo mucha gente En ese programa Sí Va a seguir el programa Hombre, es la idea Vale, no, no No quiero que nos llegue Pero llegará un momento En que igual la gente llega ¿Me puedes bajar la inclinación? Que no queden cómicos En España Exactamente Porque tú estás abajo Viéndolo todo, ¿no? Sí Alguna vez subo también a este novio Sí Sí, sí, sí Y está empinado Y está empinado Vale, vale Bueno, tú eres como muy Veintitán, no sé cuántos grados Sí, sí, sí Vale, vale Tú eres como muy chulito No es chulito Te veo allí como mandando tal Quisiéramos llevarte fuera de tu zona de confort Y que tú improvisaras Eso es lo que querías proponer Sí, lo propongo Así, lo pongo sobre la mesa Sí Vamos a improvisar una situación Él es el narrador Y tú eres un poquito la víctima Vale Tranquilo, no hay inclinaciones No me gusta No me gusta Ahora sí Y nos va a ayudar Belén Cuesta Dentro cada día Venga, vamos a ver Nuestros siguientes guests se titula Poli Bueno, Poli Díaz Sus protagonistas son Andreu Buenafuente como Poli Bueno Belén Cuesta como Poli Díaz Y Arturo Valls como criminal, pringado y sin futuro Poli Bueno ¿Puedes? ¿Puedes? Sí Gustavo Bueno Momentos, momento, momento Venga, venga Momentos Atrezo Los atrezo Los atrezo Yo voy haciendo la introducción Los atrezo Yo voy poniendo a la gente en contexto ¿Vale? Eso sí, 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 sí Pero podemos tener problemas luego Bueno, venga No, no, no No juguéis No juguéis ¿Puedo? Porque yo también me tengo que ir al hotel luego Claro Pues mira A ver Gustavo Bueno y Susana Díaz son la pareja policial del año Poli Bueno y Poli Díaz Acaban de atrapar al criminal más buscado del país El profesor de inglés de Ana Botella Es que Pero, pero necesitan su confesión Chicos, venga 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 Repito El profesor de inglés de Ana Botella Y necesitan su confesión ¿Cómo ha dicho? Confusión Venga, tira de para allá Venga Yo soy Confesión Poli Díaz Poli Mala Poli Bueno o Poli Mala Eh Exactamente Exactamente Confesión Que buscáis La confesión del muchacho Sí, vale Así que relaxe en cap, eh Ajá No se me ocurrió nada mejor No No, 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 nada mejor Muy bien, muy bien El detenido está muy nervioso Así que el Poli Bueno le hace la primera pregunta Ya te la he hecho antes Narradora Pero te voy a hacer otra más Sí Que voy a improvisar ahora Seguro que vino Seguro que no fue a clase Ana Botella Confiesa No Me ha acojonado yo No, yo también No fue No pudo ir a clase Estaba con no sé qué De una basura Pero no hablabas inglés Ah, sí ¿Eh? No No hablabas inglés Sí De todas formas, Andreu ¿Qué? Poli bueno, poli bueno Sí, sí, sí Está quitando el papel Claro, claro, claro ¿Puedes decirlo en inglés, por favor? Sí, sí Educao, educao ¿O te voy a penetrar con esto? No, no, es poli Educao A ver, es bueno, pero es poli Pero es poli, pero es bueno Vale, vale Pero más que poli es bueno, ¿vale? Luego el detenido se pone a hacerle twerking al poli bueno Está muy loco ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? El detenido se pone a hacerle twerking Lo de Miley Cyrus Sí, sí, sí Sí Aquí me la cura Ay, ay, ay Un momento, un momento, un momento Yo el twerking no lo he visto muy bien La verdad, perdóname, compañero A mí me gusta también A mí me gusta, ¿eh? Ahí pone si a mí me gustaba eso o no A ti te gusta, yo sé que te gusta a ti Sí, sí Claro que con tanto bailecito Al detenido le da sed y pide agua En italiano Oh, un poco de agua, por favor, ¿eh? Extranjero tenía que ser, extranjero El poli bueno le acerca amablemente a la boca un vaso de agua Mientras le canta una nana Uy, madre Joder Duérmete, niño O con la porra te voy a dar Pero la poli Díaz no está de paramariconada Si le da un manotazo al vaso Mientras grita insultos en alemán Gracias, gracias ¡Es verde! ¡No, no, 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 no ¡Es verde! ¡Ah, astagén! Sí, pero ¿es mala o loca? Es mala, dos cosas Un poquito, está pasada Entonces el poli bueno se sube a la mesa Y le ofrece agua de un botijo Intentando acertar en su boca ¡Madre mía! Joder ¿Quién ha escrito esto? En la mesa, en la mesa, en la mesa Cuidado que resbala Vale Mira, ¡ah! Te voy a... Soy el poli bueno, hola, buenas noches Venga Le voy a facilitar un poquito de agua, ¿correcto? Venga, perfecto ¡Ah! Lo que el detenido no sabe Es que el botijo está lleno de ginebra Y encima de garrafón Pero si no hay ¿Qué hay que decir? Si no hay Vale, vale ¡Alberto, alberto! ¡Alberto, alberto! ¡Oh, po! ¡Oh! ¡Oh, dice! 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 Así que se agarra una cogorza Y se pone muy cariñoso con el poli bueno Sí Con el pipi No, pásate, pásate Vale, con piropos obreros bastante sueces Sí, guapo, guapo ¿Cómo era ese piropo? Que ese culito que no pase hambre Ahí está ¿A que te doy con el botijo? No, ese soy yo Pero es una trampa Pero es una trampa Un topo ha dejado un arma escondida bajo la mesa para el detenido Así que se inventa una excusa para cortar con el poli bueno y coge el arma ¿Quién? ¿Quién la coge? El detenido Tienes una arma ¿Cuál es el arma? Este mismo arma, da igual ¿Esta mierda es el arma? No, no, no Ahí hay por una pistola No, no Es esta Es esta Pero inventándote una excusa, lo de la excusa Ah, sí, sí Es decir, vamos a jugar a esto ¡Uy, qué picor! ¿Cómo me pica el tobillo? Estás intentando algo ¿Cómo me pica el tobillo? ¡Ya es! Por desgracia, el topo era idiota y dejó una pistola de juguete La poli día grita al poli bueno por el patinazo ¿Por qué has dejado una pistola de juguete maldita ahí debajo? La tensión sexual es evidente entre la poli día y el poli bueno Sí Esa pistola nunca debía estar ahí abajo, poli bueno En un arranque de pasión, los dos polis se funden en un romántico flechazo ¡Oh, sí! ¡Qué flechazo tienes! ¡Oh, filetazo, filetazo! ¡Oh, filetazo, filetazo! Ojalá, he cambiado opinión, filetazo mejor Perdona, perdona, vamos a parar esta cosa El detenido podía estar flipándola así con la burbuja, ¿no? Sí, sí, claro, con la corta ¡Oh, qué flechazo tienes! ¡Oh, qué flechazo tienes! ¡Cómo me gusta tu flechazo! ¡Esto! ¡No sabía que eras tan bueno! Pero ¿cómo eres tan bueno tú, poli bueno? Pero la poli día se da cuenta... Perdóname, gente Pero la poli día se da cuenta de que quien le gusta es el detenido Ya está En pleno flechazo Lo siento, lo nuestro es imposible Pero si no es mejor Mucho mejor, mucho mejor Mira, no hay... Mira qué flechazo No, ahora Al curri, ¿cómo me llamas? Al curri Pero después la policía... ¡Curri! Espérate, espérate La poli Díaz se vuelve a dar cuenta que su verdadero amor es el poli bueno. Lo siento. Otra vez para atrás. Ya, sí. Ay, qué pena. Espérate. Hola, poli bueno. No, ahora no me vengas con Monserga. Segundo plato. No, verás, verás, verás. Y el destino aprovecha para escapar. Oh, yeah. Esto mismo, lo haces en un decorado inclinado. Sí. Una hostia buena y eso no falla. Yo me voy. Hasta luego. Pero no era lo que parecía. No era lo que parecía. Sí, sí, sí. Es verdad. ¿Vale? Espera, espera, espera. Pone ahí. A ver. ¿Pone ahí el autor de este texto? ¿Lo pone por ahí? El autor me parece que era la ministra de Cultura del Socialista. ¿Te acuerdas? La de Mentiras y Gordas. Vale, sí. ¿Ángeles Sinde? Sí, sí. Ah. Voy a llamar a Ángeles Sinde. Venga, voy a llamarla. Gracias.